Era una causa de un merguez. Después se salgo a algo por América, o Oscaría, a oqui. Yo acá como que ocurra la ley. Es casi ya le hagan a... eh... no le hagan a él, no le hagan. Almería es un merguez. El caracón o salgo. Ese es un merguez. O ingeide, hay ingeide, de pongo ahí. Eh... Ah... No se alimenta a tienda, pero no se alimenta, no se alimenta. ¿El caracón o salgo a algo? Eso es, nos alimenta el caracol. Oiga, no le hagan a, a olaño que tuvo que acelerar. Entiendo todo eso, le hagan a, a olaño que tuvo que acelerar, almería a a olaño que se acelerara. Olaño que el caracol, el caracol, Hay muchos años antes de haber visto que las muestras más pequeñas, son los cillillillita, y cuando nos metemos, hay muchos más pequeñas. Tensas más pequeñas, cuando más pequeñas, hay que decir, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no.